Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer huevos rotos con patatas y jamón. La receta la tenemos en el planificador de recetas de Cookidoo, ¿vale? La podéis buscar ahí. De todas formas, para los que no tenéis Cookidoo, ya sabéis que al lado del nombre de la receta, cuando subimos el vídeo, en la flechita esa que hay, ponemos los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacer la receta sin problemas, ¿vale? Bien, para hacer esta receta, es una receta muy rápida, con tres ingredientes nada más, no tiene más, necesitamos, es para cuatro, ¿vale? 600 gramos de patatas cortadas como para tortilla, ¿vale? Una cucharadita de sal, 100 gramos de agua, 100 de aceite de oliva, nosotros ya sabéis que ponemos menos aceite del que nos pide la receta, entonces pondremos 90, 5 huevos a temperatura ambiente y entre 80 y 100 gramos de jamón en lonchas finas. Como veis, tiene pocos ingredientes y vamos a empezar a cocinar. Nos dice que peleemos y cortemos las patatas como para tortilla y que espolvoreamos con la sal y reservemos. Vamos a coger la sal, vamos a echarle a las patatas sal, ya se movemos un poquito para que se pegue la sal y por todo, y las dejamos ahí. Bien, siguiente, vamos a poner la mariposa. Ya sabéis, la mariposa se pone en las cuchillas, se gira un poco, se tira hacia arriba, si no se sale es porque está bien puesta, ¿vale? Siguiente, vamos a poner 100 gramos de agua. Siguiente, el aceite. Ya sabéis, pondremos un poco menos de la cantidad que nos pide la receta. Siguiente, colocamos el cubilete y la tapa, vamos a tapar y programamos 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. Vamos a calentar el agua con el aceite para hacer las patatas. Vale, ya ha terminado. Le damos al siguiente y nos dice que añadamos las patatas. Vamos a añadir las patatas que ya les habíamos puesto los salantes. Así. Siguiente. Colocamos el cubilete y la tapa. Le damos al siguiente, 14 minutos, 120 grados, giro inverso, ya sabéis que al ser cocina aliada el giro inverso se pone solo y velocidad, cuchara. Y nos dice que mientras tanto continuemos con el paso siguiente. El paso siguiente es cascar los huevos en un plato y con un tenedor romper ligeramente las hierbas. Lo tenemos, ¿vale? Entonces vamos a esperar que se hagan las patatas. Bien, pues ya he terminado. Podéis comprobar las patatas. Si veis que no están hechas del todo, no están a vuestro gusto, las podéis poner un par de minutos más a la misma temperatura y velocidad. Acordaros de poner el giro inverso para terminarlas de hacer. Ya sabéis que según la variedad de patatas, pues si se hacen más, se hacen menos, ¿vale? Bien. Siguiente. Añadimos los huevos, que ya sabéis que los hemos roto un poquito la yema, no sé si con un tenedor. Vale. Añadimos los huevos, le damos al siguiente, nos dice que tapemos. Siguiente. Siete segundos, giro inverso, velocidad, cuchara. Vamos a remover los huevos con las patatas, ¿vale? Ya lo tenemos. Siguiente. Dejamos reposar en el vaso tapado, durante tres minutos. Y después, pues lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en la fuente. Vamos a dejar tres minutos y volvemos, para que veáis cómo quedan. Bueno, pues ya han pasado los tres minutos. Vamos a poner las patatas y los huevos en la fuente y ahora ponemos la trocha de jabón por encima. Ahora sí. A ver, quito la mariposa. Así, para que los veáis. Y a la hora de servir en el plato, ponemos la loncha de jamón. ¿Veis? Pues ya veis que fácil y que rapidito de preparar unos huevos rotos con jamón en nuestra Thermomix. Una receta sencilla, rápida. Habéis visto que en menos de 15 minutos o 15 minutos la hemos hecho. Y nada, pues eso, para una urgencia o una emergencia que no sabes qué cenar o eso, pues viene muy bien o qué comer. Bueno, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta y en comentarios. Ya sabéis, es que no sé qué deciros de comentarios, me encanta leeros. Y que sigáis así, que sigáis dejando ideas, sugerencias, que sigáis diciendo pues eso, que hacéis las recetas, que os gustan. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!